¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que ve en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! El proceso de recambio de cañerías en las calles de Mar del Plata es muy complejo y actualmente existe una nueva técnica que se llama pipe bursting. Mario, contanos en qué consiste este procedimiento. Mira, lo que estamos viendo es un procedimiento de recambio de cañerías de agua existente. Toda esta zona, zona de la vieja terminal, Güemes, tiene cañerías de aproximadamente 70 a 100 años de antigüedad que evidentemente han cumplido su vida útil con creces. Para ese trabajo estamos utilizando una tecnología que es pipe bursting o fraccionamiento de tuberías que permite, a través de utilizar unas máquinas hidráulicas, recambiar la camión y entramos de 100 metros, habiendo bocas cada 100 metros y no tener que sanjear la totalidad. Esta es una obra que en su totalidad son más de 8.000 metros de cañerías que se van a reemplazar. Utilizar esta técnica, que no hay que abrir los 8.000 metros de calzada, sino bocas cada 100 metros o en aquellos puntos que salen la derivación de la conexión al usuario, porque también se recambian todas las conexiones al usuario, nos permite hacer una obra de menor costo, tener menor impacto ambiental por la ejecución de la obra, se moviliza menos tierra, no reemplazamos tanto pavimento, la obra avanza mucho más rápidamente que una obra tradicional. No hay tantos cortes de calzada, vos podés observar que los cortes son transitorios, pero hoy a última hora va a estar todo habilitado para la circulación, con lo cual nos permite ir haciendo un cambio mucho más ordenado. Por otro lado, el sistema hidráulico, ¿cómo trabaja? Se pasa un caño que podemos decir es patrón, desde el extremo inicial hasta el extremo final, 100-150 metros. Cuando llegamos al punto de 150 metros, se le engancha la nueva cañería que se va a colocar. Esa cañería es como mínimo uno o dos diámetros más grande que la cañería de hierro existente. Los nuevos caños son de polietileno de alta densidad. Entonces, cuando vuelve a retroceder la máquina hidráulica, tiene unas mordazas que van abriendo y cerrando, y al abrir rompen el caño de hierro y comprimen ese caño viejo y las paredes del mismo, permitiendo aumentar el diámetro del orificio. Esto, sumado a que el caño de polietileno tiene menor espesor que los caños de hierro viejo, nos permite aumentar una o dos veces la sección. Aumentar una o dos veces la sección es aumentar el caudal de agua que va a pasar y mejorar la presión, que es lo que tenemos que lograr en toda esta zona. La etapa previa se analiza sobre el programa original, o sea, nosotros tenemos todas las instalaciones volcadas en un GIS, de todo el partido de General Corredondo, donde están todas nuestras instalaciones, con los datos de mayor aproximación posible. Así que, se ubican los tramos que se van a recambiar, nosotros estamos buscando ahora que las zonas queden alimentadas de puntos claros. Antiguamente, se alimentaba por todos los puntos, en la ciudad iba creciendo, entonces todo se iba interconectando. Con lo cual, esta zona tenía agua, pero no sabíamos bien de dónde venía, venía de muchos lugares, con lo cual es difícil hacer balances. También en este caso se va analizando cómo se va a ir transformando la red, a ver qué válvulas se van a mantener y cuáles se van a recambiar. Se colocan nuevas válvulas que pueden ser telecomandadas, o sea, las válvulas actuales hay que venir con un vástago y abrirlos, cerrarlas en lugar. Las nuevas válvulas son telecomandadas, mañana se le pone un equipo de transmisión de datos y se pueden leer desde nuestro centro en Espirna, como tenemos hoy prácticamente todos los pozos de la red, abrirlos, cerrarlas más desde aquel punto sin que el operario venga a este lugar, con lo cual ganás calidad de servicio también. Uno de los puntos más importantes es que no haya pérdida en la unión de cada uno de los tramos y es por eso que se utiliza la termofusión. ¿El uso de la termofusión es de ahora o ya se estaba utilizando? No, la termofusión la estamos usando en muchas obras, todo lo que es polietileno hace de unos años. Vos viste que las conexiones, además, sobre el caño troncal principal, viene una pieza que por termofusión se le da corriente eléctrica, se calienta, se pega sobre el caño existente, tiene la parte central como un sacavocado, se le da profundidad, se agujerea el caño y así queda conectado y después viene una pieza que toma la cañería de media pulgada que va a cada domicilio de derivación. Con lo cual no hay forma de que haya ningún tipo de pérdida, por un lado, y tampoco introducción de tierra o algún elemento contaminante dentro de la cañería de agua, con lo cual asegura a su vez también la calidad de agua. ¿Hacia dónde te parece que va a ir la tecnología en los próximos años? No, y la tecnología viene avanzando en esta línea. Nosotros ahora estamos analizando, por ejemplo, para reparar algunas impulsiones. Impulsiones son los cambios troncales que llevan agua desde un sector que se produce a un sector que se consume y después se distribuye. Y hay problemas, por ejemplo, ahora viene una tecnología alemana que le va poniendo una manguera, digamos, adentro, desinflada y después la infla una vez que está puesta, con lo cual te permite cambiar en mil tramos de una impulsión, mil metros de una impulsión, tal vez en un día. Cosa que hay que cambiar, rompiendo, sin, también abriendo bocas, cada 100, cada 200 metros. Por otro lado, ese material que se pone, que son polietilenos muy elaborados, de alta densidad, soporta 50 veces más presión que el caño que hoy tenemos puesto. Con lo cual ahí se puede aumentar el caudal aumentando la presión. Si bien no aumentamos el diámetro, como le podemos dar más presión a la cainería, podemos llevar más caudal. Estamos trabajando para hacer las primeras obras de estas en un tramo del Acueducto Sur que tiene problemas reiterados y en una impulsión que va sobre la avenida Tejedor, desde Strobel hasta Estrada aproximadamente, que son cañerías que tienen problemas reiterados. Estamos trabajando para utilizar esta técnica que hace poco se trajo al país. Es una técnica alemana y que hace poco se vino a trabajar al país.